Presidenta de la Comisión Ocasional de Enmiendas del Interior de esta Mesa Legislativa, se analizó esta propuesta de enmienda presentada por el exlegislador Héctor Muñoz. Escuchamos a la legisladora Enríquez. Por favor, quiero iniciar primeramente solidarizándome con las víctimas que están viviendo nuestros hermanos en Guayaquil, en otras provincias también del país. Lamentablemente la inseguridad sigue atacando a las familias ecuatorianas, sigue atacando también a la Policía Nacional. Es importante manifestarles a quienes están ahora en el gobierno que pongan consideración de las vidas de nuestros ecuatorianos y ecuatorianas. Por otro lado, también quiero felicitar a todos quienes hemos conformado la Comisión Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales, a todas las asambleístas, siete asambleístas que conformamos, a todos sus equipos asesores, que hemos venido trabajando de manera responsable para poderles brindar una legislación acorde a nuestro contexto en el país. Primera diapositiva, por favor, señor secretario. Con fecha, con oficio, de fecha cuatro de junio del dos mil veinte, el exasambleísta Héctor Muñoz Alarcón presentó un proyecto de enmienda constitucional para modificar el artículo ciento treinta y ocho de la Constitución de la República, relativo al veto y a la objeción parcial del Ejecutivo frente a un proyecto de ley. Mediante resolución del CAL dos mil diecinueve guión dos mil veintiuno guión dos noventa y cinco con fecha tres de agosto del dos mil veinte, el Consejo de Administración Legislativa resolvió remitir el proyecto de enmienda constitucional a la Corte Constitucional a fin de que se determine cuál de los procedimientos previstos en el orden constitucional corresponde aplicar. Mediante dictamen de procedimiento número cuatro guión veinte guión RC slash veinte del catorce de octubre del dos mil veinte, la Corte Constitucional resolvió y en su parte pertinente dice la propuesta de modificación constitucional del inciso tercero del artículo ciento treinta y ocho puede tramitarse mediante procedimiento de enmienda conforme a lo dispuesto en el artículo cuatro cuatro uno inciso dos de la Constitución. El diecisiete de marzo del dos mil veintiuno la Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales abocó conocimiento del proyecto que cuentan con el dictamen número cuatro guión veinte guión RC slash veinte. El presente proyecto fue debidamente tratado y socializado por la Comisión en las diferentes sesiones de trabajo que se dieron y se contó con destacados expertos y expertas en materia constitucional. El once de febrero del dos mil veintidós se realizó el foro análisis del proyecto de enmienda constitucional con el dictamen del procedimiento cuatro guión veinte RC slash veinte. Mecanismo de participación ciudadana que permitió analizar ampliamente este importante proyecto. Luego del correspondiente debate y deliberación el dieciséis del marzo del dos mil veintidós en sesión número diecinueve de la Comisión aprobó el informe para primer debate del proyecto de enmienda constitucional de dictamen del procedimiento número cuatro veinte RC guión veinte. Siguiente diapositiva, por favor. Pero, ¿qué dice la reforma? ¿Cómo está vigente este artículo en su inciso tercero? La asamblea examinará la sesión parcial dentro del plazo de treinta días contados a partir de la fecha de su entrega y podrá en un solo debate allanarse a ella y enmendar el proyecto con el voto favorable de la mayoría de los asistentes de la sesión. También podrá ratificar el proyecto inicialmente aprobado con el voto favorable de las dos terceras partes de su tiempo. Y la propuesta del exasambleísta Muñoz en su parte última manifiesta que también podrá ratificar el proyecto inicialmente aprobado con el voto de su mayoría. Siguiente diapositiva. Pero, ¿cuáles fueron los argumentos que manifestó el exasambleísta Muñoz? Pues, él manifestaba que en el caso puntual del procedimiento de formación de la ley, específicamente en relación al veto o a gestión y su quórum de aprobación para allanarse o ratificarse al texto enviado previamente al presidente de la república. Existe una excesiva ventaja, decía él, a favor del presidente. Por otro lado, también decía de dar la posibilidad de aprobar de manera conjunta e impedir o revocar las decisiones presidenciales, permiten que existan acuerdos como base de la democracia y se logre la legitimidad de las decisiones. Así también manifestaba que la presente propuesta pretende equilibrar la relación de poderes entre las funciones legislativas y ejecutivas, al menos con el número de votos necesarios para aprobar el allanamiento al texto del presidente o la ratificación del texto inicial de la asamblea. Siguiente diapositiva. ¿Cuál fue el análisis de la comisión ocasional para el tratamiento de las enmiendas? Que es importante destacar varias de las conclusiones a las que se arribó esta comisión. La primera es que la estructura del parlamento no siempre ha sido unicameral antes de la construcción de 1978. La estructura parlamentaria era bicameral. En estos casos, las votaciones varían entre las dos terceras partes de los diputados presentes en cada cámara y la mayoría de sus ciudadanos. A partir del retorno de la democracia se instaura un sistema parlamentario unicameral y con él una tendencia a requerir la mayoría calificada de dos terceras partes de quienes conforman el pleno de la función legislativa. En los casos de ratificación del texto original y en los casos de objeción parcial. Pero la votación de las dos terceras partes representa un ejercicio deliberativo vigente que ratifica desde el año de mil novecientos setenta y ocho. Siguiente diapositiva. Esta propuesta que ha presentado el exasembolista Muñoz debilitaría la atribución de colegislado establecida en la Constitución de la República para el presidente o la presidenta de la República. En el caso de que se disminuya la cantidad de votos requerida para ratificarse en los casos de objeción parcial. Es necesario defender el principio del equilibrio de poderes, estimados colegas asambleísticos, ya que la regla establecida para la mayoría calificada está pensada como un diseño en que prevalezca precisamente este sistema de pesos y contrapeses a fin de que la objeción parcial sea efectiva. Con el objetivo de esta mayoría calificada para la función legislativa puede ratificarse en su texto original en los casos de objeción parcial del ejecutivo que genera un escenario que promueve el debate de idea que es fundamental en el ejercicio legislativo. Siguiente diapositiva. Conclusiones. El proceso de formación y construcción de la ley supone una serie de etapas que involucran en el ejercicio de potestades tanto de la función legislativa como de la ejecutiva, dada su facultad de sancionar u objetar las normas en calidad de colegi. Nuestro marco constitucional establece un régimen republicano y presidencial y dota a ese sistema de gobierno de características particulares. Una de ellas, la potestad del presidente o presidente de la república para incidir en el proceso de formación de la norma mediante la institución de la objeción total o parcial. Lograr una mayoría calificada para ratificar los textos aprobados por la Asamblea Nacional requiere del análisis de acuerdos al interior del parlamento. Ejercicio que robustece la democracia y estimula el imperativo debate propio de un estado constitucional de derechos y justicia. Siguiente diapositiva. Por ello, en base al análisis y motivaciones constitucionales ilegales expuestas, esta comisión especializada ocasional para el tratamiento de los proyectos de enmiendas y reformas constitucionales que cuenta con el dictamen de la corte constitucional recomienda al pleno de la Asamblea Nacional no aprobar el proyecto de enmienda constitucional que cuenta con el dictamen del procedimiento de la corte constitucional número 420 RC 20 y consecuentemente disponer su archivo. Muchas gracias, estimada presidenta, colega de Asamblea. Escuchamos así la intervención de la presidenta de la comisión ocasional de enmiendas, Isabel Enrique.